bueno bueno gente no sé si habréis visto que hay un nuevo vídeo ese vídeo prefiero que miréis este primero porque os vayáis enterando de todo 8 likes la meta por favor para el vídeo que voy a comentar he jugado contra otra youtuber un bot de flip y bueno gente es más la colleja no sé si se verá en el vídeo me está picando el cuello a muerte aquí tenemos a bueno aquí tenemos a este nuevo lo que sé gente es que ganar no lo es todo si pierdo es para aprender si yo pierdo aprendo y si gano pues gano también gente vamos a llegar a los 10 subs y tengo un vídeo preparado 50 cosas sobre mí os iré diciendo y gente ha llegado la hora de hacer algo va por vosotros vale gente lo que voy a hacer es por vosotros por los 10 subs que tengo y por qué hace calma tiene agua eh se ve no por ustedes chavales solo por ustedes el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle like suscribiros y hasta ahora chau